Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. En representación de la institución educativa Lizardo Montero, de la categoría B, canto solista. Mi nombre es Dilmer Yaxawanga Yenayaco y les tengo una bonita canción que es por el Día del Campesino, que no hay que esperar ni el momento ni su lugar para brindarle un homenaje muy grande a nuestros queridos campesinos, a los que cosechan, siembran nuestros productos que comemos y consumimos y que ellos necesitan nuestro apoyo. Siendo así, les dejo con este tema. Ay, 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 ya tú sabes quién es, es Dilmer Yaxawanga. Esta es una canción para el Día del Campesino. No siempre hay que esperar su día ni su momento para brindarle un homenaje. Se puede hacer cualquier momento. Y dice así. Hermano campesino, mil gracias te doy. Hermano campesino, mil gracias te doy. Gracias a ti eres lo mejor. Gracias a ti eres lo mejor. El maíz, la papa, es lo que siembras tú. El maíz, la papa, es lo que siembras tú. Son los alimentos de todo el Perú. Son los alimentos de todo el mundo. Campesino alegre con mucha humildad, campesino alegre con mucha humildad. No te preocupes, apoyo tendrás. No te preocupes, el apoyo tendrás. Costa, sierra y selva aparecerás. Costa, sierra y selva aparecerás. Eres el sustento de todo el pueblo. Eres el sustento de toda ciudad. Con un campesino alegre y con mucha humildad. Arriba el campesino y dejemos la corrupción. Gracias a que siembras alimentarás. Gracias a que siembras alimentarás. A tu Perú y a tu familia. Sales de tu casa con tu ponchito. Sales de tu casa con tu ponchito. Con tu lampa al hombro y tu fiambrito. Con tu lampa al hombro y tu fiambrito. Querido campesino, eres lo mejor. Gracias a que siembras podemos vivir. Lo que tú cosechas se transportará. Y así el Perú contento estará. Campesino alegre y con mucha humildad. Te doy yo las gracias por lo que haces ya. Todo lo que siembras se cosechará. Y así el mundo contento estará.